Bienvenidos al ciclo de entrevistas que Futuro Energy está realizando en el marco de Energy Air España. Tenemos con nosotros en el set a Arturo Herrero. Él es vicepresidente senior para Europa y Latam de Next Tracker. Muchas gracias Arturo por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Y vamos a comenzar esta entrevista pues que nos des unas breves pinceladas, así que nos cuentes un poco qué es Next Tracker. Bueno, Next Tracker es una compañía americana con la sede social en California, en Fremont, y cotizada bajo el paraguas de Flex, una empresa corporativa enorme. Next Tracker se dedica a la fabricación de trackers y yo soy responsable en Europa para la venta de trackers a clientes europeos que después los implementan en diferentes regiones a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Tenemos más de 63 gigavatios instalados ahora mismo o vendidos, de los cuales pues sí es verdad que Estados Unidos cuenta con un gran porcentaje, pero en España ya llevamos un giga de trackers vendidos. Y luego países donde somos número uno es Australia, además de Estados Unidos, y en Brasil pues poco nos queda. O sea, tenemos un liderazgo de un 30% de cuota de mercado. Global. No es nada mal, global. Que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y que seguro que no es casual, ¿verdad? Bueno, yo llevo poco tiempo en la empresa, la verdad, pero es verdad que han hecho un muy buen trabajo y que sigamos. Pues seguro que sí. Seguro que ahora nos cuentas cosas que nos hacen ver ese buen trabajo. ¿Qué ventajas competitivas ofrece NextTracker a los desarrolladores de plantas? Bueno, los desarrolladores de plantas sobre todo están buscando la máxima rentabilidad y el menor LCOE. Entonces no miran solamente y únicamente el CAPEX y el coste del tracker en sí. Y eso es una ventaja muy importante para NextTracker porque es verdad que tenemos un buen diseño, tenemos un buen producto, pero también es verdad que además del hardware tenemos un complemento que es el software que permite ese backtracking, lo llamamos true capture, con una retroalimentación de datos que permite que se mejore el seguimiento del sol durante los 25 o 30 años de vida útil del proyecto. Eso lo que ha permitido en 23 gigas que ya tenemos implementados este software, de los 60 casi la mitad está con true capture, es tener un conocimiento de datos reales de cómo se puede mejorar ese seguimiento de la planta y conseguir en algunos casos niveles del 4 o 5% anuales de energía extra de producción. De mejora, ¿no? Y eso al final el desarrollador es lo que está buscando y lo que necesita para que esos proyectos sean más rentables. Claro. ¿Y para los epecistas? Para los epecistas también es importante, sobre todo aunque tengan ellos una responsabilidad mucho más corto plazo, de dos años habitualmente, pero es verdad que lo que ha conseguido NextTracker ha sido bajar muchísimo los costes de esa implementación del tracker. O sea, la instalación, por ejemplo, de tracker es mucho más rápida que con la competencia. Utilizamos las pistolas especiales. El tema de O&M, de mantenimiento, operación y mantenimiento es más reducido durante los años. Y sobre todo, ahora estamos sacando al mercado un producto que se llama XTR, es el Horizon XTR, que lo que permite es adaptar el tracker a las ondulaciones del terreno. Con lo cual, no tienen que mover tanto movimiento de tierra, no tienen que hacer el allanamiento del terreno, sino que el tracker se va adaptando. De esa manera, no solamente reduces los tiempos y los costes, sino que además tienes más facilidad de los permisos medioambientales. Pues mira, ya has introducido un poquito así mi siguiente pregunta, porque yo me planteaba o me apetecía saber, o creo que es importante que sepamos, hacia dónde se mueven las tendencias de los seguidores, de los trackers. Y creo que con vuestra experiencia, pues sí que nos puedes un poco iluminar en ese camino. Una entiendo que va por ahí, ¿no?, por adaptarse. Sí, pero seguro que hay alguna cosa más interesante que nos cuentas. Exactamente, estamos en el mundo de la tecnología. NextRacker siempre ha sido el líder en proponer, se ha sido pionero en esa combinación entre el hardware y el software. El software que permite esa maximización de la producción de energía, del yield, junto con unos diseños que cada vez están teniendo más en cuenta la aceleración en las instalaciones y sobre todo adaptar los diseños para una vida útil de 30 años o incluso más en el futuro. Con unos paneles que cada vez son mayores, que tienen un efecto vela y unas tensiones de esfuerzo más importantes, entonces en la estructura del tracker el diseño en sí tiene que estar condicionado en función de la calidad del suelo, de la geotécnica, condicionado a las condiciones medioambientales de vientos, condicionado a la orografía y a la topografía del terreno. Eso hace que hay proyectos mucho más exigentes y que el diseño de nuestro equipo de ingeniería detrás nos venga con soluciones muy óptimas o la óptima para ese tipo de proyectos. Y a nivel mercado, cuéntanos qué mercados estáis más implantados, cuáles son más importantes para vosotros y ya que estamos en España, cuéntame un poco qué es España para vosotros, qué significa. Next Tracker yo creo que es de las pocas empresas que ha tenido una visión desde hace ya tiempo internacional, de expansión fuera de su mercado de confort americano, que es el mercado local. Y salir fuera de casa tiene sus riesgos y sus inconvenientes y sus dificultades. Otras empresas lo han intentado y no les ha ido tan bien y han tenido que hacer compras con dinerarias muy importantes. Next Tracker ha conseguido manteniendo ese liderazgo a nivel global, a nivel mundial y posicionarse como número uno en países como Australia, en países como Brasil para grandes proyectos de gran tamaño. Y en Europa, que es la responsabilidad que yo llevo, que me toca y que agradezco a la compañía que hayan confiado en mí, pues tenemos un reto importante porque es un país, unos países europeos estratégicos, sobre todo ahora en un conflicto bélico de la invasión de Rusia a Ucrania, con una dependencia del gas de Rusia del 45% y con un compromiso decidido de la Unión Europea en apostar por las energías renovables y en especial por la fotovoltaica. Eso que supone para Next Tracker un esfuerzo importante en conseguir la mayor cantidad de oportunidades en ese potencial crecimiento que estamos viendo, que ya estamos viendo. Y España en particular, como preguntabas, es un país estratégico para Next Tracker porque dentro de los países europeos, seguramente junto con Italia, un poco más en largo plazo, pues tenemos mayor radiación energética solar, Portugal también se une y además mucho know-how. Tenemos en España las mayores compañías que además hacen proyectos a nivel internacional porque en el 2008 fuimos líderes mundiales, siempre ha sido Alemania, en residencial, en paneles sobre tejado, proyectos residencial y comercial, pero en grandes utility, proyectos grandes sobre suelo, España ha llevado siempre liderazgo cuando nos lo han permitido, cuando no había trabas de la administración. Y ahora esas trabas se están de alguna forma reconsidrando y relajando y se están dando de alguna forma más facilidades para que fluya. No necesitamos ayudas económicas, pero sí menos dificultades y que nos dejen hacer nuestro trabajo. Pues no quiero robarte más tiempo, solo un momentito que nos valores un poquito este evento en el que nos estamos encontrando y en Energiar España. Bueno, yo llevo 22 años en esta industria y desde los inicios de Energiar he apostado con el presupuesto de nuestras empresas en las que yo he trabajado. Creo que es un foro muy importante para desarrolladores, epicistas, fondos de inversión, sobre todo en el mercado europeo, pero también lo han hecho en España, pero también en el mercado latinoamericano. Y por eso estamos aquí, queremos y apostamos por esta buena organización. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Mucho gusto.